La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó este sábado un acto conmemorativo en el Monumento a la Memoria y a la Verdad en el Parque Cuscatlán, por los 40 años desde la masacre de El Mozote y sitios aledaños. 40 años han pasado y las víctimas y sus familiares aún esperan justicia, reparación y el cese de la impunidad. Apolonia Tobar, cabeza de la institución, resaltó los pocos avances que se han tenido en el caso desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza al Estado salvadoreño y su ejército de haber perpetrado el genocidio de más de 1.700 mujeres, niños y hombres campesinos. El Procurador también se pronunció por el cambio del exjuez Jorge Guzmán en el caso, debido a la jubilación forzosa de un tercio de los jueces impuesta por Bukele. Si lo que ha ocurrido en estos 40 años con la masacre de El Mozote y el Área del Año es lo que somos capaces de dar como pueblo salvadoreño, sin duda nos encaminamos a repetir la triste historia de lo ocurrido con la masacre del pueblo indígena en 1932, en donde a pocos días de cumplir 90 años no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación y por supuesto no hay garantía de no repetición. Ha sido causa de mucha preocupación el reciente cambio de juez en el juzgado de instrucciones de San Francisco Botera, en donde se tramita el proceso sobre la masacre ocurrida en El Mozote y el Área del Año. Pero bajo el principio de buena fe y respeto a toda persona, el solo cambio por sí mismo de un juez no es fundamento suficiente para sostener que el proceso se tendrá una sentencia negativa para la víctima. Al finalizar, el cuerpo diplomático presente, miembros de la Procuraduría y familiares de víctimas de las masacres durante la Guerra Civil realizaron un acto simbólico colocando flores en el monumento. Ah, así como mi esposo, murió en la guerra. Él murió en la guerra. Y mi hijo también, murió, cayó en la masacre que hubo en Canoga. ¿Fue entregado las rosamentas de su hijo? No. ¿Pero ya no fueron a sacar todo el maldito? No entregaron, ¿no? No entregaron. Sí, los entregaron todos juntos. No, 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 no los entregaron que los entregáramos, que los veláramos, nada, aparte de ellos los recibieron y los vinieron en Terra de Santana. Para mí es un riesgo de mentar todos los de por ahí, de esa masacre que huyo, siento tristeza también, porque todos los hermanos y todos los queremos. Todo lo que pasó en la guerra, no quisieramos que volviera a la poja de esta guerra igual, porque sí sufrimos la guerra nosotros. Gracias. 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 Gracias.